... Alerta porque se ha iniciado una vez más una intensa lluvia aquí camino a los molinos y han caído dos huaycos en este punto de ahí que observen. Por este lado está descendiendo gran cantidad de agua, pero no es parte del cauce regular del río. Ya aquí la situación se ha desbordado. Miren del otro extremo cómo está cayendo gran cantidad de agua también y mezclada, claro está, con lodo y piedras. Se está interrumpido el paso y al cual cual al gobierno se está le pedimos el apoyo correspondiente. La verdad el huayco venía a las 13, el otro vino a las 8, pero ya quién iba a dormir la cama, mamita. Mi hija ya tuvo que irse, ha tenido que irse a donde yo tengo, acá en el control de una cuarta, acá arriba, y a ver a mi hija. Ya no pude sacar esto ya. Debido a la intensa lluvia que ha tenido lugar esta tarde, una vez más otro huayco golpea este punto de Ica y viene de diferentes zonas. Aquí pueden ver todo el desplazamiento del agua. Y por este otro lado de frente, Lucho, miren, se ha abierto camino en medio de sembríos. Y aquí, hay que estar con cuidado, se ha roto parte de la carretera. Esto era terreno asfaltado y sobre este espacio está corriendo ahora agua. Ahora queremos mostrarles de este otro lado, con mucho cuidado, ¿de dónde viene el agua? Aquí hay una chacra y los productos que están en todo ese espacio seguramente se han echado a perder el producto de la fuerza del agua. ¿Qué información tienen ustedes hasta el momento sobre la zona de Guamaní? Mira, es verdad que mi personal que tengo aquí al lado mío está llorando, ¿no? Porque han visto las imágenes de niños que están atrapados, pero no podemos llegar. No hay condiciones, el clima está bastante complicado. ¿Es impresionante por la forma en la que la veo usar ahora? Sí, es bastante impresionante ver que tenemos todos los deseos de ayudar, pero no hemos podido. No se puede pasar. Y va a crecer aún más el agua. Sí, lo que estamos viendo es que aún está aumentando todavía el caudal. Y hemos terminado en la zona de Tortolitas, donde el río del mismo nombre se ha desbordado esta tarde y ya no podemos avanzar más porque, claro, para el otro lado la zona está aislada y hay que hacerlo con bastante dificultad. Y miren, para este espacio aquí hay sembríos de maíz. Gran cantidad, grandes hectáreas de sembrío de maíz que están siendo arrasadas por la corriente. Gracias.